Ahora estamos aquí, encerrados en cuatro paredes Ya no está en mí, tú decides cómo esto procede Porque sinceramente nada es igual Hoy aprendí que no es lo mismo amar que estar enamorado de ti Y el corazón estuvo aquí, cuando fue que se fue yo no lo vi I gotta let you go, gotta let you go, merecemos ser felices I gotta let you go, I don't wanna let you go, no Cuando fue que se fue, bailar estaba chata, es lo que...